Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar la fecha y la hora de tu celular. Samsung OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en Ajustes o Configuración. Cuando entres aquí, irás hacia abajo hasta la opción de Administración General. Aquí ahora entraremos en Fecha y Hora, recordando chicos que, bueno, mira, entramos aquí y ya está. Yo lo tengo activado el modo automático, que significa que la fecha y la hora automática siempre se va a cambiar solo. Si lo tienes automático, pero igual tu celular tiene más la fecha y la hora, lo más seguro es que la localización de tu celular está desactivada. Entonces retrocedemos hacia atrás, retrocedemos, buscaremos la opción de Ubicación Local o Localización. Le damos un clic y aquí si lo tienes desactivado, lo vas a activar, ¿vale? Retrocedemos hacia atrás, volveremos a entrar en las mismas opciones, ¿ok? Y aquí ahora lo más seguro es que volverá al normal tu fecha y hora automática, ¿vale? Tenemos aquí zona horaria, según la ubicación podríamos activar esto también para que quede todo automático, ¿vale? Si lo quieres cambiar manualmente la fecha y la hora, podremos desactivar esto de aquí. Aquí podremos poner la hora que queremos, ahora son las 4 y 38 de la tarde. Voy a poner que son las 9 y 38, le damos Hecho. La fecha no la voy a cambiar. Zona horaria automática, voy a desactivar y voy a poner manualmente. Le damos seleccionar zona horaria. En este caso aquí seleccionas el país. Cuando selecciones el país, más abajo te va a salir las zonas horarias de este país. En España, por ejemplo, tenemos dos que son las horas de Islas Canarias y la hora de Madrid. Mi hora es de Madrid, yo voy a seleccionar Madrid. Retrocedemos hacia atrás, ¿ok? Y nada chicos, básicamente esto ha sido todo por hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal y voy a activar todo esto automático como lo tenía, ¿vale? Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.